¡Cronológico! ¡Escúchame! Estás viendo Abracazábado. ¡Sherex! Si tus padres opinan que estás viendo demasiada televisión... ¡Tampoco verás la televisión! ¿Qué? ...o tus vacaciones se ven amenazadas... ¡Ha pasado cinco minutos y ya quiero arrancarme el cabello! Pide la ayuda de tus padrinos mágicos por partida doble. Es una doble función de Cinescopio. Primero, cazadores de canales. ¡Silencio! ¡Estoy viendo aquí! Y luego, ¡se acabó la escuela! ¡El musical! ¿Soy presidente del mundo de los niños? Mañana a las 11 de la mañana en Argentina. Colecciona hoy Imágenes del Futuro. Participando del concurso Tus Key Stamps del Futuro. Y podrás ganar un viaje a Walt Disney World para ti y tu familia. Descubre los códigos de la nueva película de Disney La Familia del Futuro. Solo tienes que mirar los episodios de Yin Yang Yow y Cinescopio. Y el maravilloso mundo de Disney en Disney Channel. Luego, conéctate a JetixTV.com o a DisneyLatino.com. Y suma puntos e intercambia T-Stamps para completar tu álbum. Escribe tu futuro con tus T-Stamps del futuro en Jetix y Disney Channel. En un lugar donde las emociones se viven intensamente, seis personas están unidas por amor a las trivias de cine. Es Cine, el juego de cine en DVD. Con más de mil preguntas, toneladas de clips de películas, dos datos y un tipo al que le llaman el máster del DVD. Ellos vienen a... Resolver el rompecabezas. Nombrar la película. Descubrir al actor. Juega cine con un DVD. Es trivia de cine en high-tech. ¿Tú ya lo jugaste? El nuevo Azúcar Tatuja Samurai trae tatuajes para que sientas el incontrolable poder oriental. ¿Ale, me gusta la regla? Próbalo y llevan la piel el poder, Samurai. Tatuate los 40 tatuajes. Muy bien. Marinela, cambia tu forma de ver la diversión. ¡Oh, que no me encuentre! ¡Estoy listo! Me lleva para acá, me lleva para allá. Está a mil todo el día. No para de dar vueltas, me maré. ¡No sojaña a la noche! Desde que tomas yogurísimo energía total, estás lleno de energía. Y eso te da energía para no parar. ¡Oh, yeah! Hay una nueva estación de bomberos en Lego City. Construye la estación. Enciende los camiones y sal rápido del garaje. ¡Hey! Abre la puerta del garaje, corre al rescate y salva tu ciudad. Es el nuevo set de bomberos de Lego City. ¡Tronológico! ¡Escúchame! ¡Continúa viendo Abracazábado! ¡Genex!